Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien y como pueden ver, pues en el último video de Shane se me olvidó insertar estas imágenes que son básicamente las fotografías de las botas que le compré a mi hija. Estas son las fotografías que aparecen en la página oficial en donde ustedes las van a poder encontrar así tal cual. Aquí viene, bueno, pues algunas ideas de cómo podrían usarse las botas. Algunas chicas me estuvieron preguntando con qué outfits las podrían utilizar y bueno, pues por aquí les voy a dejar algunas ideas, pero primero quiero que vean esta fotografía que pertenece a mi hija. Estaba sentada en su silla y le dije a ver, sube los pies para que las botas hagan contraste con tu pared para que se puedan pues ver un poquito mejor y por aquí pues ya le pedí que subiera los pies a la cama para fotografiarlas y aquí ya se pueden ver un poquito más a detalle. Así es como lucen con jeans, que bueno, obviamente estos son jeans que ese es el estilo, que están rotos. A mí me gusta más cómo se ve con un pantalón común y corriente, pero bueno, ya eso ya depende de cada quien. Y bueno, pues por aquí les estoy mostrando esta fotografía que también se pueden combinar bastante bien con este short como el que le compré, que ya pudieron ver en el video pasado, que si no lo han visto por aquí les voy a dejar el link. Y bueno, pues estos outfits que les voy a dejar a continuación, no son las botas que le compré, pero es únicamente la idea para que ustedes sepan más o menos con qué tipo de ropa pueden combinarlas, aunque no necesariamente son del mismo estilo, así como más formal o más vaquerito. El tipo de botas de las que estamos hablando son botas mucho más casuales, sin embargo se ven bastante padres, ya sea con pantalones de mezclilla, con shorts o incluso con vestidos o faldas de vestir. Así que bueno chicos, pues esto fue todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado mucho y nos vemos el día de mañana con otro video más de compras de Shane, que yo sé que les va a encantar porque aparte de ropa les traigo cosas para el hogar. Gracias por ver chicos, bye!